¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya estamos chupando frío como cabrones, ya hace un frío de la leche. Muchas veces me preguntáis en los comentarios que qué equipación uso yo en invierno, que cómo me abrigo para salir siempre, haga el tiempo que haga. Mi nombre es Kiramoto y os voy a decir hasta la marca de calzoncillos que uso. No, en realidad eso no. Bueno, pues vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Chaqueta y pantalón. La chaqueta es una Alpinestar Gunner, la primera versión. En realidad esta es una chaqueta que yo no os voy a recomendar para invierno, ¿vale? Es una chaqueta que yo me compré en su día porque ponía que era impermeable, brutal, pero la realidad es que cuando te cae una tromba de agua, por la cremallera se cuela todo el agua y acabas con toda la barriga mojada. Es una putada porque es una chaqueta que abriga muy bien y que va muy bien en casi todas las situaciones, pero si realmente te llueve esta chaqueta, vas a acabar mal con ella. Como recomendación te diré que si te gusta Alpinestar, por ejemplo, pues vayas a por una Andes 3. Yo se la recomiendo a todos mis amigos y la verdad es que todos están encantados con ellas. También puedes encontrar por ahí la Andes 1, la Andes 2, un poquito más barata y, bueno, te puede hacer el apaño. La verdad es que las diferencias son más bien estéticas que otra cosa. Y, por supuesto, si podéis permitiros una de Gore-Tex, pues no tiene ni discusión. En cuanto a pantalón, aquí sí lo hice bien. Lleva una Alpinestar Andes. En mí es la versión 1, la primera de todas. Este pantalón tiene ya 3 o 4 años. Igual, te van por la versión 3 de este pantalón. Pero este pantalón sí es bastante resistente al agua. Prácticamente nunca me calo con él. Casi todos los problemas siempre me vienen por la chaqueta. Por eso me compré un chubasquero, que luego os lo voy a enseñar también y que ya lo habéis visto en algún vídeo. En cuanto a las botas, llevo unas Alpinestar Gunners. Son de caña baja. No me gustan las botas de caña alta para invierno. Me parecen más incómodas. Son impermeables. Y esas, de momento, nunca jamás me han calado. Además, ya sabéis que las botas siempre es aquella cosa que queda un poquito más expuesto. Y nunca, nunca, nunca me han calado. Y fijaros que la otra semana, cuando fui a nava cerrada, nevando, lloviendo, no sé qué, las botas estaban ahí totalmente expuestas. Y ni una sola gota dentro. Además que son unas botas bastante baratas, bastante calentitas y bastante cómodas. Este conjunto, en cuanto a frío, ninguna pega, ¿eh? Podéis ir con este a todos los lados. Yo he ido con este mismo traje a pingüinos y he ido de maravilla. El problema, ya os digo, es que si llove la chaqueta, no está a la altura. Así que para solucionar el tema de la lluvia, me compré el mono de Oxford. Como os digo, aquí lo podéis ver mientras me lo pongo en otro vídeo. Lo mejor es que vayáis al vídeo que os voy a dejar por aquí, donde me cayó lluvia torrencial, me cayó nieve y ni una sola gota dentro. Para que veáis cómo queda puesto, que bueno, es un poco saco. No es lo más bonito, ni lo más estético, ni muchísimo menos. Pero hace lo importante, que es que no te mojas ni de coña con él. La braga del cuello. Parte súper, súper importante en invierno, ¿eh? Yo he probado muchas de estas de Mercadillo, de Mercería, de Aliexpress, de Amazon. Mira, llevo una de Alpine Star. Es la mejor que he llevado en mi vida. No se me cuela ni una pizca de frío por aquí. Con otras al final, con las horas, acababa con la garganta congelada. Con esta, vamos, es que es una maravilla. Y además lo bueno es que no es muy gordita, no abulta mucho. La puedes llevar bastante fácil por aquí metida. Y tiene unos agujeritos también, aquí podéis ver, para poder respirar si la queréis llevar puesta hasta arriba. A mí la verdad es que no me gusta porque no me deja hablar bien para los vídeos. Así que simplemente la tengo puesta aquí, en la barbilla un poquito, y se acabó. En la parte interior, sé que hay mucha gente que se pone, por ejemplo, los pantalones, se ponen mallas térmicas por dentro. A mí, la verdad, con estos pantalones, con los andes, no me hace falta nada más. Sé que cuando llego a casa me toco, tengo las piernas un poquito frías, pero a mí para nada me molesta y para nada me incomoda, ni me hace pasarlo mal, ni nada por el estilo. En la parte de arriba, pues mira, es algo muy fácil. Un polo de quechua y una camiseta interior de recalón. Unos clásicos. Si os queréis comprar ropa técnica de moto, seguramente sea mucho mejor que esto. Yo es algo que todavía no he probado, la ropa térmica de moto, y que en algún momento me tengo que plantear ya probarla, porque dicen que con una camiseta nada más dentro, consigues el mismo efecto que llevando estas dos cosas. Así que eso, ganamos en comodidad y nos quitamos peso de encima. Luego vamos al tema más controvertido, los guantes. Yo tengo aquí dos pares. Hoy hace una temperatura entre los 2 y los 6 grados, ¿vale? Y he venido con estos prácticamente todo el camino, pero con los puños calefactables, ¿vale? Estos guantes son unos guantes de quarter mile, que la verdad es que son bastante mierdosos. Pero la historia de estos guantes es interesante, y es que me los compré el día que fui a recoger la Z900. El día que fui a recoger la Z900, llovía un montón y no tenía guantes impermeables. Entonces, en el mismo concesionario donde compré la Z, les dije, oye, ¿me podéis recomendar unos guantes para la lluvia, así no muy caros, simplemente, pues bueno, para hacer el viaje de vuelta y no mojarme las manos? Y me sacaron estos, que creo que al final incluso me los regalaron ellos. ¿Por qué los conservo después de tanto tiempo? Porque son muy cómodos para el día a día. Pero he de deciros que menos mal que no me llovió mucho en el camino de vuelta, porque a los 10 minutos de estar lloviendo, mis manos estaban empapadas y muertas de frío. Es decir, de impermeables tienen un huevo. Y luego, en cuanto a protecciones, pues bueno, tenemos un pequeño TPU aquí que... Si haces mucha fuerza, puedes llegar a partir tú solo con la mano. Aquí en los dedos, pues bueno, tienen un pequeño acolchado, pero son guantes que, mira, como podéis ver, no son nada rígidos ni nada fuertes. Pero yo es verdad que les he cogido mucho gusto porque son muy cómodos para el día a día, para hacer pequeños recados, para ir a sitios que están muy cerca. Sobre todo, de cara a grabar vídeos, pues me dejan muy bien encender la cámara, apagarla y tal. Me resultan muy cómodos de poner. Ya veis, tienen una maguita aquí. No son guantes complicados. Entonces al final, pues mira, tres o cuatro años después siguen conmigo, aunque ya están en las últimas. Si tienen algún dedo ya por ahí, que el pobre está en las últimas. Y luego los guantes que yo más recomiendo para invierno, guantes calefactables. En este caso son de V4. Podéis coger los de 70 Degrees. Podéis coger los de otras marcas. Ahora mismo no me vienen más a la cabeza, pero sé que hay muchas marcas de estas de guantes calefactables. Eso sí, yo os voy a recomendar que compréis los que están homologados y que no os vayáis a los de Aliexpress. Os voy a decir que a mí hace tiempo me mandaron unos, no sé de qué marca eran, no me voy a lanzar por si me equivoco, pero eran unos de estos de Aliexpress. Me contactó un vendedor de Aliexpress, me dijo, oye, me gustaría mandarte unos guantes calefactables para que los pruebes y tal. Vale, me los mandó y no calentaban ni dentro de casa. Me dijo, no, será un error, te voy a enviar otros y tal. Eran peores todavía, calentaban menos todavía. Así que nada, lo que hice con esos fue regalárselos unos a mi tío y otros a un amigo como guantes normales, pero como calefactables no valían ni para tomar por culo. Y ojo que no eran baratos, que valían ciento y pico pavos en Aliexpress. En cuanto a calcetines, tiras de básicos, calcetines térmicos del decalón, calcetines de montaña y con eso vale. Yo normalmente no me pongo ni eso. Con unos calcetines normales voy a la mar de gusto. Y esa es la equipación que llevo yo en invierno. Como veis no es nada ni muy caro, ni muy ostentoso, ni muy currado. Son cosas muy normales, bastante en la media de precios. Sí que es verdad que cuando este traje ya vaya estando en las últimas, el siguiente sé que sí o sí va a ser de Gore-Tex, laminado, un traje bueno. Y aunque me cueste una pasta, pues bueno, voy a ir mucho más tranquilo con él de lo que voy con este, que siempre ahora llevo el chubasquero metido aquí en la maleta. Por si acaso me pilla una, que sé que con esta me voy a mojar. Y esta es la equipación que os he hecho en invierno. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis salido de dudas. Tenéis los links abajo en la descripción de todo. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal. A ver si este año 2022 conseguimos llegar a los 100.000. ¿Vosotros qué creéis que lo conseguiremos? Ojalá, ojalá. Me gustaría mucho tener la placa. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!